Música 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 Sé que no son horas de llamar Pero moría por sentir tu voz Por un instante Sé que ya lo nuestro terminó Pero si llego a molestar Pero no puedo acostumbrarme A despertar tan solo A dormir sin mirarte Sé que ya no soy parte de ti Y aunque me duera tengo que empezar A olvidarte Sé que es hora de pensar en mí Que el tiempo todo curará Y que otro amor vendrá a buscarme Y aunque me duerme en mí Y aunque me duerme en el tiempo Yo esta vida seguí Tantas veces por él Yo recuerdo la vida Dejarme de ti Para no dejar No puedo 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 Te puedo decir hoy que sea que te deshacarte y quieras dejarte y nunca más te voy a regresar. No, 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 no. Te puedo decir hoy que te quiero enamorarse y te hago olvidarte. ¡Vamos! 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 Yo deseo Una manita Perdóname Perdóname Si no supe amarte como pie Perdóname 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 Nadie ocupará En mi alma tu lugar Si muere el rey Perdóname Mi tiempo corre Y no pretende descansar Pero tu vida suena en tu humildad Se vuelve en tu amor Se dejas olvidar Perdóname 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 ¡Gracias! 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 music ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! No quedaría por volverte a besar y a ningún lado poder despertar porque aún te amo Y yo te amo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!